Ya se tiene en el municipio un inventario de las fuentes contaminantes realizado por el Instituto Municipal de Ecología para detectar los puntos que causan el conocido efecto invernadero. Esto lo explicó el director del IMEC, Leobardo Cornejo. Se van a tomar acciones ya muy puntuales, ya vamos a tener la determinación de dónde vienen por ejemplo las PM10 y qué acciones se deben tomar. Vamos a tener la información de cuánto contribuye cada tipo de actividad productiva en cuanto a emisiones a la atmósfera y tendremos que trabajar con ellos estrategias específicas. Por ejemplo, uno de los programas que se implementarán como consecuencia de este inventario es el llamado Disminuye tu huella de carbono, en el que después de medir las emisiones de carbono, cada empresa podrá, en colaboración del IMEC, evitar el daño desde dentro o compensarlo con acciones externas. Mira, lo que va a resultar es la posibilidad de entrarle a un pago por servicios ambientales, es decir, es una retribución que puede hacer quien emite contaminantes para que se hagan acciones que disminuyan esos contaminantes. Para eso se tiene un fondo verde autorizado, para que puedan entrar contribuciones directas y de ahí se bajen a proyectos ambientales. Este proyecto se encuentra aún en análisis y se desconoce si se pondrá en marcha antes de concluir la actual administración, pero a decir del director, se quedará listo para su implementación. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, Mayra Mondragón.